Os enseñamos una fotografía de un tatuaje y también una reacción alérgica en la piel. En este momento surgen muchas dudas en torno a los tatuajes y a los piercings. Por eso hemos invitado a una especialista, ella es Ana González Elosegui, a Ratzaldeón Ana, bienvenida. Ella es miembro del Servicio de Dermatología de la Policlínica de Guipuzcoa y es especialista precisamente de tratamientos con láser que a veces se suelen utilizar para eliminar esos tatuajes que no son tan definitivos. Enseguida hablamos de la técnica del láser Ana, bienvenida. Gracias. Cada vez que viene un especialista a esta mesa, a esta barra, nosotros lo que solemos hacer es sacar las cámaras a la calle y buscar a gente si tiene alguna duda. Vamos a escuchar la primera duda que nos llega desde la calle, que precisamente va de tatuajes, a ver lo que nos cuentan. Hola, buenas tardes. Quería hacerme un tatuaje, pero no sé si el verano es la época más adecuada. ¿Cuál sería la época perfecta para hacerme uno? ¿No? Muchas gracias. ¿Cuándo? La época perfecta es pasado el verano. Cuando realizamos un tatuaje, producimos una agresión a la piel y se produce una inflamación. El sol y la inflamación son muy malos, amigos. Entonces, el riesgo de complicaciones, de cicatrices es mucho mayor. Y el verano es corto, o sea que... Puedes esperar un poco y hacértelo ya cuando no haya tanto sol. Efectivamente, sí. Y luego, el verano te incita a realizar algunas frivolidades o te vas a San Fermín y es, mira, una noche loca y me voy a hacer un piercing. A lo mejor no te lo querías hacer o a lo mejor no era el que tú querías. Ya, es que es lo que pasa en las noches locas, Ana. Que luego te levantas y dices, ay, 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 que me echo yo aquí, que no tengo ni idea. Entonces, vamos a dignificar estas profesiones, yo pienso. Bien, es importante sobre todo, con lo que estás diciendo, y me imagino que vas por ahí, porque tanto para un tatuaje como para un piercing es importante dónde te lo haces. Y no hablo de la parte del cuerpo, sino quién te lo hace. Efectivamente, realizar un tatuaje implica un trabajo por un profesional que necesita una técnica, sobre todo, segura. Segura en cuanto a higiene, para evitar infecciones, pero no solo una infección de que se te infecta porque te han inflamado, te pueden contagiar enfermedades. Y eso es muy importante, porque te puedes arrepentir luego toda la vida, no del tatuaje, sino de lo que te han contagiado. De las consecuencias, ¿no? Porque, claro, hay que advertir que en muchos casos pueden ser alergias que, bueno, se pueden tratar de una manera u otra, pero en otras pueden crear problemas para la salud que, bueno, pues pueden ser importantes, Ana. Hemos estado, precisamente, como incides en la necesidad de que sean auténticos profesionales que cuiden las medidas de seguridad, hemos ido a donde un tatuador. Vamos a escuchar lo que dicen. ¿Esto es seguro? Sí, sí, o sea, 100% seguro. O sea, en principio lo que es el tema de la salud de los clientes lo tomamos muy en serio. Esto se esteriliza en el autoclave. Tenemos los aparatos que lo, digamos, le hacemos la desinfección, la limpieza y luego una esterilización. Estos son agujas de un solo uso. No se reutilizan, con lo cual no hay que esterilizar nada, sino que van a la basura. Exacto. Bueno, directamente lo que es basura va directamente a un contenedor especial. ¿Puede generarme algún tipo de reacción? ¿Os ha pasado alguna vez? Pues no hemos tenido problemas. En ese sentido, con el tema de alergias, por ejemplo, el tema del piercing se utiliza titanio. O sea, para que no haya problemas en cuanto a lo que es el material metal que entra en contacto. Estas son las agujas que utilizamos para tatuar, para un solo uso también, ¿no? Para un solo uso. Esto ya viene esterilizado, ya viene de fábrica estéril y pues tiene también su caducidad de esterilización y tal, pero bueno, es que son de años y pues bueno, lo almacenamos hasta que se usa con el cliente. Vemos las tintas que tenéis ahí. Ajá. Imagino que con esto se tienen muchísimo cuidado. Exigencias de sanidad de cara a lo que es el tema de los pigmentos, pues se utilizan pigmentos homologados. La agencia del medicamento es la que da paso, pues igual que a los cosméticos y todo lo que se va a consumir, digamos. ¿Os hacen algún tipo de visita para comprobar que va todo en orden? Eh, debería, deberían, deberían por lo menos mínimo una vez al año. ¿Hay mucho intrusismo? Pues de hoy por hoy te puedes hacer un tatu en una casa, en el garaje de un no sé quién, entonces pues bueno, ahí ya no tienes nada de garantías. Aquí garantizas ese tipo de asepsia, de control, pero en un garaje o en tu casa que le tumbas al tío en tu cama y luego duermes tú ahí manchado de tinta, de sangre, de fluidos de las personas que tatúe esa persona en su casa. Hay que tener cuidado. Me estaba comentando, Ana, algo importante. Más allá de que, bueno, la primera lección es cuida, vete a donde un profesional, alguien que esté, que te dé las garantías, luego a la hora de elegir la zona donde tienes que hacer el tatuaje, es importante el siguiente mensaje. Efectivamente. No podemos tatuarnos en cualquier lugar. No podemos tatuarnos una mancha que no nos gusta. Es que igual esa mancha era un cáncer de piel que estamos tapando y nos va a derivar a un problema mucho más serio. Entonces, es importante acudir, entre comillas, y pedir permiso a los dermatólogos, que son los que saben de la piel, porque si me quiero tapar algo, aunque sea una cicatriz, igual debajo había algo, alguna lesión importante que había que haber tratado antes. Es importante. Muy importante. Ese consejo. Vámonos a la calle. Volvemos a hablar de tatuajes. En esta duda, yo creo que plantean el tema del color o del blanco y negro. Fíjate. Hola, quería hacerme un tatuaje en el brazo y tengo la piel sensible. No sé si hacérmelo en color o en negro. ¿Qué me recomendáis? Bueno, la tinta estrella es el negro. Es la más segura. Sí, es la más segura. Es la que está más estudiada y los componentes están más controlados y legislados. Sí hay una normativa europea, aunque no es de obligación cumplirla, pero sí regula un poco los componentes. Entonces, el negro es el más seguro, el que, en teoría, menos reacciones puede provocar, y, sin embargo, los colores tienen componentes menos controlados y el rojo es el peor. ¿El rojo es el peor? El peor. Fíjate. El que más reacciones alérgicas puede provocar y que, además, si hay que eliminarlo, es el más difícil de eliminar. O sea, que rosas rojas no. Que sean, de ser rosas, que sean negras. Eso. Es el consejo que nos está dando una especialista. Vámonos a por otra duda. En este caso, creo que tiene algún problema o duda sobre alergias. Kaizo, ¿qué tal? Oye, mira, que me quería hacer un tatuaje y no sé si tengo que hacerme alguna prueba, alguna analítica, alguna historia, si tengo alguna alergia. Así que, nada, a ver si me podéis ayudar. Opa, es que ricasco. Opa. Ana, ¿qué le decimos a este chico? Aquí, de nuevo, tampoco hay unos estudios científicos que nos digan cuál es el test ideal para saber si esta tinta nos va a producir alergia o no. Porque las reacciones alérgicas a los tatuajes ocurren hasta semanas más tardes. O sea, son reacciones tardías. Lo ideal sería... Estamos viendo, mira, mientras estás hablando, algunas de esas reacciones, ¿no? Es que... ¿Qué es lo que vemos esto? Son inflamaciones, son quemaduras, son reacciones a cuerpo extraño que van a producir cicatrices en muchos casos, infecciones locales que a veces se curan muy rápido. O sea, tampoco... O sea, cuando tú te haces un tatuaje, al día siguiente no lo pasas muy bien porque se inflama. Eso se cura. Pero si es una infección, pues tarda más en curarse. Entonces, pues hay que tener cuidado. Bueno, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Y me imagino que tú conocerás mucho en tu consulta. Que uno se hace un tatuaje, igual una choleoca o, vete a saber, una relación loca y luego se lo quiere quitar. Ya. Claro. La pregunta es, Ana, ¿el láser lo quita todo? No me contestes ahora porque de eso va la siguiente duda. Hola, buenas. Tengo un tatuaje en la espalda muy grande y no me gusta. Estoy pensando en quitármelo. ¿Me quedará marca? Bueno, pues nadie te puede garantizar que te va a quitar el tatuaje y te va a quedar como si nada. Te puede quedar una sombra. O sea, en el mejor de los casos hay técnicas nuevas, haciéndolo muy despacio y bien. Te puede quedar ninguna marca. Pero sombra, sí. O sea, no se puede borrar del todo. El láser no lo borra del todo. Casi del todo. Casi del todo. Hay que tenerlo claro. Casi del todo. ¿En eso también varía el tema del color? ¿O si es en blanco y negro? ¿Se quita igual más fácil el negro? Es más, en la relación de la calidad de la tinta. Hay unas tintas nuevas, americanas, encapsuladas, que te ayudarían a eliminar el tatuaje más rápido. Pero yo aquí no lo he visto todavía. Entonces depende de si el tatuaje es amateur o profesional. El profesional es mejor. De la cantidad de la tinta, de la profundidad. Hay veces que nos viene gente que se ha micropigmentado y se le ha borrado, se le ha movido el tatuaje. ¿Por qué no se lo han puesto bien? ¿Porque se le ha movido? ¿Porque han profundizado demasiado? Vale. Un profesional... Yo creo que es esencial que si te vas a hacer un tatuaje, vete a donde un buen profesional. Porque luego pasan cosas como las que ha podido ver Ana. ¿Qué ha pasado este verano? Bueno, pues que hace poco ha llegado una polémica en torno a no tatuajes definitivos, sino a los famosos tatuajes con jena. Escucha, Ana. Hola. Estoy pensando en hacerme un tatuaje, pero la verdad que no me termino de atrever. Quizá a lo mejor con uno de jena... ¿Qué pasa si me lo hago en un chiringuito de playa? Bien, en un chiringuito de playa. En un chiringuito de playa, mira, esto te lo dice no un especialista. En un chiringuito tómate algo fresco. ¿No te hagas cuenta? Pues sí, no. Eso es. Y estás relajado. Ahora la especialista te va a dar la... Mira, los tatuajes con jena en la playa te tientan. Te voy a hacer un tatuaje negro de jena semipermanente. Hay que tener mucho cuidado. La jena es roja o naranja por naturaleza. Y si le introducen algo para hacerlo negro, ese compomente es peligroso. Es arriesgado. Riesgo de quemadura y de alergia. Bien. O sea, que cuidadito con la jena, ¿eh? Sí. Que aunque decimos que no es definitivo. Están pasando las letras. Pero tengo yo una consulta que no va a entrar por vídeo, pero la tengo aquí y te la voy a consultar porque hay mucha gente que se hace piercing en la boca. Hay una chica que se ha hecho un piercing en la boca hace unos meses. A veces le pica. ¿Es normal? ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo tiene que sacar? ¿Lo tiene que sustituir? Si pica, quitar. Señal de sentido común, ¿no? Eso he pensado también, pero... Pues el sentido común. Es quitártelo. Quitarlo. ¿Por qué? Porque seguramente o se está infectando o tiene una reacción alérgica. Vale.